Estaba dicho, el día que estallara un escándalo de corrupción y alcanzara a los hijos del presidente, López Obrador se iba a desmoronar. Y ese día llegó. Llegó de la mano del tribago mayor. Llegó con la exposición pública, pública de la vida de lujos, los viajes en avión privado, las casas en Houston, la opulencia insultante en que vive José Ramón López Beltrán, mientras al presidente de la austeridad, su papá, le crecen, le aumentan los pobres. Llegó con el sello de la mal llamada Cuarta Transformación. Las casas, las mansiones, los fraccionamientos exclusivos que suelen distinguir a la pandilla de Andrés Manuel, los machuchones de la pandilla en el poder. Latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentaron las dos mansiones en que ha vivido el hijo del presidente López Obrador en Houston, Texas, Estados Unidos. El reportaje es explosivo, es la punta, la punta del iceberg. Ahí se conjugan escándalo y corrupción, corrupción grave, porque implica recursos públicos, recursos millonarios, multimillonarios de petróleos mexicanos, tráfico de influencias y violaciones a la ley en México y en Estados Unidos. Ahí se describe la vida de boato, de lujo y de roche que distingue a José Ramón López Beltrán y a su pareja sentimental, Carolina Adams, una mujer dedicada a cabildear, a lograr acuerdos y contratos en la industria petrolera en el ámbito de la energía. La primera pista fue la casa que habitaron en Houston con alberca aclimatizada, valuada en 20 millones de pesos, propiedad de quien entonces era alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa con jugosos, jugosísimos contratos en Pemex desde Enrique Peña Nieto, pero también en los tiempos de López Obrador. Esa primera casa le fue rentada al hijo del presidente de México, aunque en ese entonces no tenía oficio ni beneficio. La que aparece como arrendataria es su esposa. La segunda vivienda fue adquirida por Carolina Adams, también en Houston. Le costó, según documentos en archivos oficiales, casi 13 millones de pesos. Aquella primera vivienda es propiedad de Keith Shilin, quien era presidente de una división de la firma Baker Hughes. El ejecutivo ha dicho que desconocía quién era el personaje al que se le rentó la casa y dijo no saber de la existencia del hijo de López Obrador. ¿Usted te cree? Yo tampoco. Y peor, pecar de ingenuo no sirve. La ley en Estados Unidos obliga a identificar cualquier relación, cualquier relación con lo que denominan personas políticamente expuestas. Y es el caso de Carolina Adams. El dueño de la vivienda ocultó el probable conflicto de interés. Pero hay algo peor. Pemex, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, le otorgó contratos a esa firma, a la empresa Baker Hughes, por 66 millones de dólares. En el de López Obrador, inicialmente fueron 85 millones de dólares más. Y luego hubo una extensión de 109 millones de dólares adicionales. Y esos últimos sin licitación pública. Los 109 millones de dólares por asignación directa, como acredita la investigación de la periodista Penilei Ramírez en el periódico, en el diario Reforma. Esta misma empresa, Baker Hughes, es la que abastece de turbinas y compresores a la refinería de Dos Bocas en construcción, obra cumbre de López Obrador y de su secretaria de Energía, Rocionale. Otro detalle. La extensión del contrato a Baker Hughes por 109 millones de dólares más fue suscrito por un alto ejecutivo de la petrolera mexicana, que luego pasó a ser director de Pemex Internacional. Y desde ahí se operó la compra de la refinería Deer Park, precisamente ubicada en Houston, Texas. Todas las piezas encajan. La vivienda rentada por José Ramón López Beltrán, el cabildeo de Carolyn Adams, el ejecutivo de Baker Hughes, dueño de la casa, los contratos a la empresa Baker Hughes en el tiempo de López Obrador, el abastecimiento de partes para Dos Bocas y la compra de la refinería de Deer Park. Negocio redondo, corrupción en todo lo alto. Y en el vértice, en el vértice, José Ramón López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, la que aparece en la renta y compra de las viviendas en Houston. A Andrés Manuel se le había resbalado todo. Los sobornos a Pío y Martinazo, sus hermanos. Los contratos a su prima Felipa en Pemex. Las casas del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y las de Irma Eréndira Sandoval. O el carrusel del dinero del secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, para robarse los recursos para los damnificados del sismo. O la extorsión a empleados de la secretaria de Educación, siendo alcaldesa de Texcoco. O el crédito de 150 millones de pesos a Epigmenio y Barra, el Goebbels de la 4T. Lo que no se le resbala, lo que lo tiene fúrico e impotente, sin saber qué hacer, qué decir, qué explicar, es el escándalo en el que está involucrado su hijo José Ratón. Porque ahí, ahí se acaba el discurso de la austeridad, el discurso de la honestidad, el discurso del cuento, la fábula, el combate a la corrupción. Estaba dicho, el día que un escándalo así alcanzara a uno de los hijos, López Obrador se iba a desmoronar. Y ese día, ese día llegó. Soy Museo Cárdenas, este fue mi comentario.